Quiero que me expliques Por favor Lo que encierra La palabra amor Porque así podré saber Si es cierto tu querer O solo es un capricho Que por mi has sentido Sé que todo lo que me envías Acredame la felicidad Dime pronto Que esa mano De tu palabra espero Hablaré de nuestro amor ¡Gracias! Música 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 Háblame de vuestro amor